Seguimos con más información y un repentino problema de salud. Puede significar un duro golpe para las finanzas de las familias con ingresos limitados o sin algún tipo de cobertura médica. Es una epidemia que parece no tener cura y que ha dejado a personas al borde de la banca rota. Norma Ribeiro nos presenta este dilema en el precio de la enfermedad. Estoy toda enferma, arruinada. Doña Margarita ha quedado sin un sustento para mantener su solvencia financiera tras sufrir una inesperada caída. Por enfermedades yo he dejado de trabajar. Según estadística, 60% de las personas como ella que sufren repentinos inconvenientes médicos jamás regresan al trabajo. Los biles a veces siguen llegando, yo no hay cómo hacer. Ir a parar al hospital ha significado entrar a un túnel sin salir. Así que los servicios son muy, muy costosos aquí en Estados Unidos. Casi 3 mil dólares la noche. No es un hotel, pero súper de lujo. Como me ha dado una gran depresión, para mí las tardes no son más que llorar. Llorar porque yo no veo la solución, porque yo no encuentro la solución. Pero esta triste situación no es aislada. Estudios económicos indican que 40% de los latinos en California tiene problemas para costear los servicios médicos o para pagar un seguro. 840, 57 centavos. La solución para este inmigrante de la tercera edad ha sido tomar un paso drástico. La solución que nosotros encontramos fue hacer la bancarrota. Es una epidemia que parece no tener cura y es que los gastos médicos son la primera causa de bancarrota en Estados Unidos. Casi 2 millones de personas se ven anualmente afectadas. Alrededor de un millón al año tiene que declararse en bancarrota por razones de salud. Yo sentí que para qué estoy viva. Doña Margarita ha dejado de pagar su casa. Le han suspendido servicios básicos. El no poder trabajar ha tenido que asumir lo que parece ser un impagable precio por su enfermedad. Norma Ribeiro, Telemundo 52. Muy lamentable y es increíble saber lo común que es esta situación para tantos hispanos aquí en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!